Nunca pensé que esto sucedería Terminaste siendo la razón de esta melodía Nunca pensé, nunca imaginé Que iba a querer probar tus besos otra vez Me he vuelto adicto a ti, adicto a tus besos Un vicio que puede más que mis sentimientos Me he vuelto adicto a ti, adicto a tu cuerpo Necesito de ti, necesito de tu beso Mira que me hago preguntas, mira que busco respuestas Como entraste a mi vida así, sin tocar la puerta Después de haber dormido los sentimientos los despiertas Con un tonto juego donde los besos fueron apuestas Tú, ¿qué vas a hacer tú? Solo dime tú Si no te encuentro defecto, solo te encuentro virtud Desde que me besaste, prendiste la luz Que yo mismo apagué antes que llegara tú Tú, ¿qué vas a hacer tú? Solo dime tú Si no te encuentro defecto, solo te encuentro virtud Desde que me besaste, prendiste la luz Que yo mismo apagué antes que llegara tú Adicto a ti, adicto a tus besos Un vicio que puede más que mis sentimientos Me he vuelto adicto a ti, adicto a tu cuerpo Necesito de ti, necesito de tu beso Necesito de ti, de tu beso mujer Eres como la droga, sé que quiera consumirte una y otra vez Quiero repetir lo que hicimos aquel día Todo fue jugando, pero yo no sabía Que con un simple juego podía provocar Despertar esa gana de volver a enamorar Nunca pensé que esto sucedería Terminaste siendo la razón de esta melodía DC Randy Baby Con los DC Top Music Rami Castañeda Cubamos Music Con excelencia Rigando en la guitarra Hacidamente para ti Chaviano Darío Randy Baby Me he vuelto adicto a ti Adicto a tus besos Un vicio que puede más que mis sentimientos Me he vuelto adicto a ti Adicto a tu cuerpo Necesito de ti Necesito de tu beso Necesito 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 de ti De tu beso Necesito 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 de ti De tu cuerpo Necesito de ti No cagoras de ti Necesito de ti